Los saludo a nuestros cines desde Hollywood, para compartir con ustedes una primera impresión de la nueva película The Marvels. Yo siempre digo que la señal más clara de que un estudio no confía en un estreno es cuando le ofrecen alcohol a los críticos, y eso exactamente pasó con esta película. Entonces, la pregunta es, ¿se justificaba el miedo, el temor que evidentemente tenía Disney y Marvel con respecto a esta cinta? Y yo creo que sí, porque en varios aspectos está a años luz de los mejores exponentes del MCU, y tal vez los exponentes mediocres, como había sido la primera película de Captain Marvel, que se pone metas realmente muy bajas, pero con cierto colorido, acción sci-fi, Samuel Jackson, el gatito, ok, como que más o menos pasa con nota mínimamente aceptable de nuevo, si uno lo ve de un punto de vista para nada exigente. Esta cinta, wow, algunos elementos son catastróficos, como el libreto. El libreto parece que lo escribieron los gatitos que aparecen en la película, algunos baches llamativos en la actuación. Es la cinta técnicamente más desprolija de Marvel Studios. Por lejos se siente el emparchado que hubo en postproducción, los efectos especiales dejan bastante que desear. Se siente muy televisión todo, y tal vez como un especial de Miss Marvel, especial de Navidad. Uno perdonaría un poco más, pero como una secuela de una de las películas más taquilleras del MCU, y que supuestamente costó esta 250 millones de dólares. Wow, wow. Lo tengo que estar procesando un poco más, porque realmente tenía el paraguas abierto, y así todo me impresionó lo que estuvo entregando esta cinta, que lo vamos a estar repasando próximamente, una crítica sin spoilers. Les invito a seguirme en las redes sociales, jugándome como Néstor. Sin detener al canal, suscríbanse al canal, activando la campana, y dejen su comentario, porque la conversación sin fila aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.